Llega la loca de este raj, to, 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 Llegué como un humo de marquesina, liquidados con la vecina, que mala me llegó a la piscina, becao y pagando la bebida. Oye, vaina que me fascina, oye, oye, vaina que me fascina, oye, vaina que me fascina. Yo me ajumo y no cojo esa, lo becao quiero en frente de mi mesa, para las mujeres tengo una sorpresa, un grito de romo y la de sorpresa. Entré al party, toro entonteao, las mujeres cogían pa' este lao, y yo quedaba ajumao, con un pote de romo en la mano vaciao. Con un pote de romo, 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 con un pote de romo. Romo, que me quiero poner malo, romo, que me quiero poner malo, romo, que me quiero poner malo, y la doña loca por entre mi asparo. Romo, que me quiero poner malo, 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 y la doña loca por entre mi asparo. Patender, cierran la discoteca, llegué con la manilla a buscar mujeres frecas. Tomo, bato esa muñeca y cuando se emborracha en cabañas te camaneca De tanto que bebo me voy a enfermar y yo contento pa' que en el suero me pasen Una pulsión de brujas, llegamos a los parties, no hacemos pola Bebemos por pila y las mujeres llegan solas, es que tenemos un real efectivo Bebiendo mujer en mi coro activo Bebiendo mujer en mi coro activo Tráigame alcohol que me quiero ajumar Tráigame alcohol que me quiero ajumar Tráigame alcohol que me quiero ajumar Y esa tipa me la voy a robar Romo, que me quiero poner malo Romo, que me quiero poner malo Romo, que me quiero poner malo Y la doña loca por entre me apalo Romo, que me quiero poner malo Romo, que me quiero poner malo Romo, que me quiero poner malo Y la doña loca por entre me apalo Ay, bromecín, yo tengo un verde pa' humo Ay, tú sabes, yeah Andy Flaco, ¿qué es lo que? Ari Blonde, lo mío personal Dios mío, cielo Guay, la del aguarricano Gregorio M. Castillo Pa' que no te quejes El chamaquito del Flow Bloque Studios Oye, debo mencionar la gente mía Pa' que no te quille, papá Oye Flor Delis Gran Kelvin Haddison Isaías Mi madre La que con rola Wolfrey HD El chamaquito de la 2.4